No lo pienses más No te vuelvas loco ¡Nunca! Porque tu pareja que está tocando, Saoco No lo pienses más No te vuelvas loco Porque tu pareja que está tocando, Saoco No lo pienses más No te vuelvas loco Porque tu pareja que está tocando, Saoco ¡Qué rico, por Dios! ¡Vamos a todos los santos! ¡Eso es candela! ¡Candela! ¡Eso es clamante! ¡La competición al unllo! ¡Buego, fuego! ¡Buego, fuego! ¡Buego! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Y una morena sal rosa, y una morena sal rosa. Y una morena sal rosa. ¡Oído! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Otra vez más fuerte! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Oye, qué rico, qué rico va! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Que cante, que cante, Miguel! Qué rico va pero qué rico va. ¡Suscríbete al canal!